69 jefes de mando en tropa firmaron el plan de Guadalupe en la hacienda que hoy lleva el mismo nombre, con la finalidad de desconocer el gobierno usurpador de Victoriano Huerta. El historiador Sergio Guadalupe Reséndizbón destacó la importancia de esta fecha para México y para Coahuila, ya que en tierras coahuilenses fue donde se creó el ejército constitucionalista. Firmaron el plan que tan solo consistía en siete puntos, fundamentalmente desconocer al gobierno usurpador de Victoriano Huerta. El 18 de febrero de 1913, Huerta usurpa el poder, Carranza recibe un telegrama como los demás gobernadores y al día siguiente, el 19 de marzo de 1913, presenta un escrito al Congreso de Coahuila en el que se desconoce al gobierno de Huerta y se faculta al gobernador Carranza de armar fuerzas para restablecer el orden constitucional. Por eso el 19 de febrero es el día del ejército mexicano. Y días después, el 26 de marzo de 1913, a estas fuerzas se les llamó ejército constitucionalista y en el plan de Guadalupe se nombra a don Venustiano Carranza como primer jefe del ejército constitucionalista. Y resaltó que los coahuilenses deben sentirse orgullosos con esta fecha, el 26 de marzo, día en que la bandera se iza a toda hasta. De tal suerte que para los coahuilenses, la ceremonia del 26 de marzo en la ex hacienda de Guadalupe es la fiesta cívica nacional. El calendario de México establece que el 26 de marzo deba izarse la bandera a toda hasta. Destacó que en el logotipo de gobierno federal resaltan figuras de personajes de la independencia de México y la revolución mexicana, por lo que propuso incluir a Venustiano Carranza. Con la imagen de Miguel Cerda para RCG Informo, Enrique Hurtado.